Muy bien. Entonces, estamos reunidos para hablar sobre sus preguntas sobre el nivel pequeño del RFP de la solicitud de CORE. Sabemos que algunos de ustedes todavía están decidiendo en cuál nivel van a solicitar y quizá tengan algunas otras preguntas. Nicole y yo estamos aquí para ofrecer apoyo general y de señalarles algunos recursos, ya sea de las prácticas de CORE, herramientas de CORE u otros recursos que les serían útiles. Y, por supuesto, queremos ayudarles a preparar la propuesta más fuerte posible. Si usted tiene preguntas muy específicas sobre el proceso, le vamos a dirigir al Departamento de Servicios Humanos. Y, por si acaso no lo han visto, el de el equipo del Departamento de Humanos ya han puesto algunas respuestas, algunas de las preguntas. Nicole Young acaba de poner en el chat el enlace a el sitio de HCD. Entonces, también pensamos que sería bueno empezar con presentaciones. Quizá algunos se conozcan. Yo soy Nicole, una de las cofacilitadoras y tengo a mi colega Nicole Young aquí. Buenos días a todos. Y ya nos hemos presentado a Stella que está en la sesión en vivo, pero traduce nuestros materiales también. Shanda, por favor, puedes contarnos sobre su organización. Sí, yo soy una miembro de la mesa directiva del Recovery Café de Santa Cruz. Yo trabajo en la industria de la tecnología localizada en Palo Alto. Gracias por unirse esta mañana y me da mucho gusto ver a Recovery Café, el personal y los miembros de la mesa directiva, estar aquí en equipo. Elaine, ¿quieres seguir? Hola, gracias por su trabajo, ustedes. Es muy valioso. Yo me llamo Elaine Salter y soy una copatrocinadora fundadora de Recovery Café. ¿Y quién? ¿Usted? Sí, cómo no. Yo soy otra persona del Recovery Café, otro miembro de la mesa directiva. Tengo una carrera de consultoría en organizaciones sin fines de lucro y también trabajé con el Recovery Café de San José. Gracias por estar aquí. ¿Y Rafa? Un segundito. Estoy prendiendo mi cámara. Gracias por hacer eso. Bien. Soy Rafa Sonnenfeld. Creo que todos nosotros estamos con Recovery Café y también soy un miembro de la mesa directiva y mi trabajo, trabajo para, en una organización sin fines de lucro de la vivienda. Hola, Stacey. Hola, me llamo Stacey Kyle. Yo estoy aquí representando 12 organizaciones. Una, una organización sin fines de grupo. Soy la presidente de la consultora del grupo de Live Oak. Y la otra organización también en Live Oak. ¿Y Surge? Yo soy Surge Caño. Soy el director ejecutivo de Recovery Café. Y ustedes ya han conocido cuatro de mis jefes, los miembros del Recovery Café. Gracias. Y Surge, estamos, tanto usted y Stacey, son presencias consistentes en las pláticas y las conversaciones de Corey. Y se lo agradezco. Algunos quizá lo conozcan, otros no. Hay muchos recursos disponibles más allá de estas horas de oficina en grupo. Y las citas de ayuda técnica individual. Le animamos a utilizar cualquier grabación anterior y compartir la información. Si la gente no puede estar aquí en vivo, lo estamos grabando, como ustedes saben. Y vamos a seguir haciendo este mismo patrón para todos nuestros talleres. Y quiero recordarles a todos de que estamos simplemente estar aquí, estamos aquí para ayudarles. Tenemos los talleres listados próximos. Tenemos más talleres específicos sobre herramientas que se pueden utilizar, que le pueden ayudar con el proceso de aplicación. Y realmente es para contestarles sus preguntas. Entendemos que todavía no, quizá no tengan todas sus preguntas, pero tenemos un documento Google y voy a poner el enlace en el chat. Si usted quiere navegar hacia ahí, esa es una manera de poner, plantear una pregunta para que contestemos. Si usted prefiere nomás levantar la mano o apagar su, prender su micrófono y como usted guste, mandarlo las preguntas o ponernos en el chat, vamos a hacer lo mejor para responder. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen en mente hasta ahorita? ¿Han tenido chance de fijarse en la aplicación? Stacy tiene un montón de preguntas. ¿Quieres empezar, Stacy? ¿De qué estás pensando? Y hay un grupo tan grande de Recovery Café. Quiero que ellos hagan su planeación, pero sí tengo una, una, porque han tratado de entrar a, yo sé que esta no es pregunta para ustedes. ¿En reviewer? Sí, estoy tratando de entrar al portal virtual y no me lo permitió. Así que eso, no sé si soy yo sola o alguien más ha tenido ese problema. No he probado todavía. Ok, entonces voy a comunicarme con HCD. Lo siento que tuvo un problema inmediatamente, pero es un recordatorio que hay que checar el sitio de reviewer lo más pronto posible, porque eso no es algo que debe de descubrir el día de la fecha límite. Yo sé que es frustrante que tener ese problema de inmediato. Bueno, qué bueno, me dio gusto de que lo descubrí bien pronto, porque sabía que iba a tener esta cita y las voy a ver en futuras sesiones también. ¿Están bien si yo, ah, y ustedes pueden interrumpir si tienen otra pregunta? Sí, es posible que tengan las mismas preguntas. Y, hey, sí me he fijado en la solicitud, pero no en mucho detalle. Y quiero, y, bueno, ninguna pregunta es tonta. Y algunas de las respuestas a lo mejor no cumplan con su necesidad, pero es por eso que estamos haciendo esto, para que la gente tenga la oportunidad de hacer todas las preguntas. Por favor, pierda esa etiqueta. Algunas gentes no, son nuevitos en cuanto a escribir subvenciones, o tienen problemas con la tecnología, o no conocen a Core, las condiciones de Core. Queremos que sea parejo para todos, lo más posible, y esto es parte de esto. Y hay otras maneras de tratar de hacerlo. No quiero que se sientan que hay alguna pregunta tonta. Si usted tiene una pregunta, yo diría que casi le garantizo que alguien más tiene la misma pregunta. Ok, y también me acuerdo que se está grabando, sí. Entonces, hay una línea al principio, la cantidad de dinero solicitado. Me supongo, supongo que ese es el total por los tres años, o es el total anual que están pidiendo. Yo creo que debe de ser anual, y no estoy al 100% segura. Qué bueno que pregunté. Nicole, ¿sabes tú si es el total por los tres años, o un solo año? No me acuerdo tampoco, me estoy fijando en la solicitud ahorita, porque yo sé que ellos pidieron información de un par de maneras. Y la razón por la cual digo eso, Stacy, es que yo creo que es, ¿cómo así es como este nivel de subvención? Debemos de ponerlo en una pregunta para HST, para que ellos puedan aclarar eso. Sí, Stacy, ya nos estás ayudando. Sí, yo pensé que esa era la pregunta más tonta. Absolutamente no. Pero, y es bien pronto después de la pregunta de ese nivel, ¿está bien pedir todo el presupuesto? Si tenemos un presupuesto de agencia de 50,000, vamos a pedir 5,000, ¿podemos pedir todos los 5,000? ¿Podemos pedir toda la cantidad? Al opuesto de que Core subvencione todo el proyecto. Sí, yo creo que eso depende de usted, de solicitar. Hay diferentes puntos en la solicitud que le piden a distinguir entre la porción de su trabajo que está subvencionado por Core y las partes subvencionadas por Core. Así que tenga cuidado en lo que está describiendo, en qué parte. Pero si esa es la manera en que usted necesita estructurarlo o es su intención subvencionar una parte de algo de su organización por medio de Core, eso es lo que debe de describir y poner en su presupuesto. Habiendo dicho eso, mucho depende de las cantidades, entonces puede que hayan otras consideraciones como puede ser, esto no lo digo de la perspectiva de los revisores, pero del punto de vista de lo que tiene apoyo en otras formas y quizás tenga más chances de sustentabilidad es una de las cosas que realmente depende por lo que está pidiendo y por cuánto y cómo esa decisión presupuestal concuerda con la capacidad de toda su agencia y la relación con otros programas y lo que significa para su organización. Son 5,000 de los 50,000, quizás eso sea más razonable que 45,000 de los 50.000. Sí, así es, correcto. Ok, eso tiene sentido, sí. Nicole. Sí, yo también diría que pueden haber respuestas donde Nicole y yo podríamos decir, nosotros no estamos en el rol en que podemos oficialmente contestar eso. Le podemos decir lo que puede considerar en el RFP, no hay una parte que dice que usted no puede solicitar la cantidad completa, pero como dijo Nicole recién, hay que pensar sobre cómo puede ser eso o cómo le puede impresionar un revisador. Si usted está solicitando de core, básicamente todo el presupuesto y qué pudiera pasar si no se subvenciona. Entonces, eso se vuelve su opción. ¿Cuánto riesgo quiere usted tomar en cuanto a lo que está solicitando de core para su presupuesto de core? Porque si usted pide toda la cantidad y no le subvencionan, entonces la manera en que el RFP describe las decisiones van a tratar de subvencionar toda la cantidad lo más posible dentro, quizás con una variación de 10%. Entonces, dado que nosotros no sabemos los criterios de calificación, o cómo van a calificar las propuestas, entonces hay que sopesar varios de estos diferentes factores y posibilidades a medidas que tomen las decisiones en cuanto a solicitar. Esa es mi pregunta más grande también, diría yo, cuánto, porque yo diría los diferentes programas, cómo se evalúan, cuál es un programa valioso, o cuál tiene más diversidad, o cuáles condiciones de core estamos tratando, si es un programa nuevo o uno viejo que queremos innovar. El dinero se puede utilizar para todos esos, dependiendo de cómo lo quiera considerar, y cuál cantidad de dinero sería la más probable de ser subvencionada. Bueno, necesito dinero, necesito un montón de dinero. Entonces, esa pregunta, ¿para cuál pedir? Yo no sé qué es lo que piensan otras personas sobre cómo lo van a considerar. Sí, yo sé cómo se califican, pero esa pregunta en particular de cuánto exactamente, y en el momento, estoy tendiendo hacia el nivel mediano, simplemente porque la cantidad o el número de subvenciones, ¿dónde exactamente vamos a solicitar, si me siente como que estoy tirando los dados en el oscuro? Una sugerencia puede ser, con todo su equipo, está escuchando estas sesiones y trabajando en algunas estrategias. A lo mejor quieran usar algunas de las herramientas de modelo de lógica y la teoría del cambio, o ver la grabación, y Lane se lo puede, le puede repasar, y pensar, ¿dónde sería su contribución más grande? ¿Cómo lo definen ustedes, dónde están sus fortalezas, como una organización que son únicas, porque nadie está haciendo lo que están haciendo ustedes? ¿Es porque están trabajando con una población que nadie más está sirviendo, o una parte del condado? ¿Qué es lo que distingue su enfoque, que les distingue a ustedes? Otra forma de considerarlo es, quizás estén haciendo algo que es semejante a otros grupos, pero es una expansión de otros esfuerzos, o implementando, o aumentando algo que ha sido exitoso en otro lado, o que trata con cierta brecha. Hay tantas maneras, como usted ha notado, Serge, de promover lo que están haciendo. Yo diría, hagan el ejercicio de lo que, donde ustedes piensan, estén sus fortalezas más grandes. Trabajen de ahí. A lo mejor será este nivel o el otro nivel. El mejor Chanda y Ken piensan esto, y Elaine y Serge piensan esto, y pueden tener una conversación muy interesante, donde ven ustedes el futuro de Recovery Café. Pero tiene razón, Serge, uno realmente no puede saber lo que piensan los revisores, tiene que hacer todo lo mejor que pueda, basado en sus fortalezas y lo que ustedes ofrecen. Y esperamos que estas herramientas les ayuden a hacer esto, contar su mejor historia, sus mejores pensamientos. Es todo lo que podemos hacer en este momento. Mencioné anteriormente que una de las esperanzas que tenemos, que sí, aunque la gente no tengan éxito con las subvenciones, que tengan materiales que puedan usar para otras propuestas. Y ojalá que se pudieran subvencionar a todos, pero esa no es la realidad. Y esperamos que el proceso de hacer esto tenga algunas otras utilizaciones. Elaine, interrumpí. Esa es la sugerencia de repasar los modelos de ayer como equipo. Yo creo que va a ser súper útil en cuanto a decidir en cuál sentido y la propuesta exactamente en qué nos enfocamos. Eso va a ser muy útil y estoy muy agradecida por eso. Gracias. La pregunta anterior, Stacy, yo pude entrar al reviewer. ¿Y una vez que le dejó entrar a la cuenta? Lo cerré y lo volví a abrir. Bueno, gracias por hacerme saber. Cuando estaba en el sitio web, se abrió una ventanilla y dijo, ponga su identificación y contraseña. Entonces, tuve que cerrarlo, aunque y tuve que encontrarle el lugar donde se crea la cuenta. Una vez que puso, abrió la cuenta, tiene la ventanilla ya llenada, pero la ventanilla está por encima, el cuadro blanco. Los dos estaban ahí y ninguno de los dos cuadros me sirven. Yo no estaba usando el cuadro pequeño porque yo no sabía que estaba usando mi contraseña anterior. A lo mejor hay problemas con la función de auto llenar ciertos cuadros. Le vamos a hacer saber a HCD. Yo creo que el reviewer tiene sus propios peticiones de... Alex va a volver a Next Dummy de HCD. Ella va a ser la gurú para cómo utilizar gurú, cómo utilizar reviewer. Ella fue la que hizo el... dio el taller este mes. Si Alex está en una de esas sesiones, usted puede hacerle esa pregunta en ese entonces. Ok. A veces eso funciona. A veces hay que crear toda una cuenta nueva. Pobre Search. Pues él sabe. Pero... Pero eso le ayuda con la paciencia también. ¿No? Ustedes van a tener que resolver esto entre sí. Entonces, Stacy, le estamos convenciendo que no son preguntas tontas. Ahora tengo una pregunta sobre datos. Hay tablas para los niveles federales de... Federal de pobreza y la escala del tamaño del hogar. Y luego hay una tabla que nosotros tenemos que llenar. Y eso me... Me pregunta... Me pregunto cómo se utilizan los datos de la pobreza federal. Según lo que tengo entendido es que para calificar para el lunch gratuito o de costo reducido, tiene que estar en el nivel de pobreza de todas formas. ¿El cien por cien por debajo? Eso es lo que yo tengo entendido, pero a lo mejor estoy equivocada. Yo no sé la respuesta. Yo sé que hay una relación entre las dos. Recién busqué algo, bien, investigué algo. Dice aquí que los niños que están en el 130% del nivel de pobreza califican para los lunches gratuitos o a costo reducido. También creo si ese nivel o esos datos de pobreza federal por esa vecindad está en cierto porcentaje. Si el cien por cien de los niños calificarían, entonces no tienen que pedir en los datos de cada niño individualmente. Entonces, puede que hayan algunos distritos o escuelas que ya califiquen. Eso quiere decir que el cien por cien de los niños calificarían si fuera que dar sus propios datos. Sí, ese es muy buen punto. Así es el caso para la escuela de mi niño, pero aún así tenemos que llenar el formulario. Nosotros personalmente no tenemos que llenar el formulario, pero aún presentamos el formulario y tenemos que poner nuestro ingreso y el tamaño de nuestro hogar. Pero si es el cien por cien, sí, porque en la solicitud dice el cien por cien y el doscientos por ciento, porque estos datos no concuerdan con mi población. Eso es frustrante. Déjeme pensar sobre esto. ¿El distrito escolar tendría esa información? Lo único que yo he visto es gratuito y bajo costo, pero nunca se los he pedido, así que puedo preguntarles. Lo más seguro es que sí. Y Stacy, yo no estoy en DataShare en este momento, pero a lo mejor vale la pena buscar a ver qué hay disponible por código postal o por divisiones del censo. Puede usar algo como unos datos relacionados que usted puede explicar en su texto, que usted no tiene los datos exactos, pero creemos que está en este nivel por el disrazón. Tenemos estos tres pautas que nos dice aproximada, donde mente, donde está esto. Si usted explica que tuvo un estimado, porque otras personas van a tener el mismo problema. No van a tener el número exacto para la población exacto. Veo en otras partes en la solicitud donde dice que las estimaciones están muy bien. Voy a checar esto, pero no, no se atore demasiado en, si usted tiene un porcentaje aproximado o porción aproximada, nadie, nadie le va a decir, ah, usted dijo que tenía 82 personas en el nivel de pobreza y realmente son 84. No se preocupe por eso, esto no está fijándose en esos datos. Es para saber cuántas solicitudes están sirviendo a las personas más económicamente desaventajadas. Eso es lo que quieren saber. Bien, gracias, porque eso me baja mi estrés, no tenga estrés sobre eso. Yo tengo otra pregunta de datos sobre la parte de eficaz, la eficacia de nuestros datos. Usted mencionó anteriormente sobre las propuestas que están aumentando la escala de un programa. En Recovery Café, somos una organización sin fines de lucro que apenas empieza, pero estamos afiliados con una organización más grande. Podemos usar los datos de lo que estamos replicando aquí, duplicando aquí. Sí, entonces uno de nuestros talleres en las herramientas de Core va a hablar sobre el continuo de resultados y evidencia. Y eso es una herramienta que le puede ayudar a usted a declarar lo que usted sabe y no sabe en cuanto a la eficacia de su trabajo. Y su suposición de que va a ser eficaz aquí, basado en lo que ha ocurrido en otras áreas. Hay diferentes maneras de clasificar dónde está su programa en ese continuo. Usted puede decir, es nuevito, recién lo estamos checando, es un piloto. Y por supuesto, usted tendría menos información sobre la eficacia porque es lo que están tratando de determinar. Pero si usted dice, oh, sí, esto sí se ha evaluado en otras partes y tenemos información que nos dice que tiene potencial. Y no sé cuáles son esos datos porque no conozco su red, pero supongo que hay en los otros recovery cafés que les dicen que hay un modelo o quizás lo estén adaptando en cierta forma para Santa Cruz. Pero hay algo en ese modelo que le hace pensar que va a funcionar aquí y esa es la historia que están contando. ¿Por qué creen ustedes que funcionará aquí? Esto es parte de una lista que podemos mandar. Nicole va a poner un enlace en el chat. Y la herramienta misma no tiene que esperar el taller. Por supuesto, les animamos a asistir, pero la herramienta misma es un documento en PDF. Y por ahorita está en la plataforma de DataShare. Si se quiere fijar en ella, hay un enlace al taller de la semana que entra. Es una muy buena pregunta y que otros van a tener también sobre cuando uno está duplicando un programa de otro lado, uno no tiene los datos locales todavía, pero la razón por la cual están tratando de duplicarlo es que ustedes tienen la creencia que va a funcionar aquí y eso es lo que están describiendo. ¿Quién me estaba fijando en la red del Recovery Café? Y hay diferentes sitios. Algunos de esos otros sitios tienen datos de evaluación o herramientas que son estándares. Sí, absolutamente para todos los Recovery Cafés. Y si ellos tienen ese historial de resultados, ustedes pueden hacer referencia a eso, aunque no han producido esos datos localmente, pero estamos aplicando el mismo modelo aquí, usando estas herramientas estandarizadas. Y han habido estos resultados en otros lugares en el país y esperemos poder producir los mismos resultados. Sí, hay montones de datos hasta desde el 2004 cuando se fundó el café original y es bastante estandarizado de café a café. Cada grupo individual o local, pero esos datos básicos se reporten a la oficina central en Seattle. Sí, eso tiene mucho sentido y van a tener un inicio también para escribir sus resultados. Los redactamos. Stacy, ¿tenías otra pregunta? Sí. Qué bueno. Entonces, puedo añadir mi pregunta y no voy a sentirme avergonzado. Quiero saber cuáles van a ser los requisitos de reportaje o de constar para el nivel pequeño. Esa es otra pregunta que le vamos a mandar a IHSD. Según lo que yo entiendo, los requisitos de constancia son menos para los niveles más bajos. A medida que aumente el nivel, también van a aumentar los requisitos de constar o de reportar. Creo que todavía no han decidido cuáles serán esos requisitos. Gracias. Y a veces, tienes razón, a veces se incluyen en el RFP como una advertencia. Estas son sus obligaciones o van a ser sus obligaciones. Sobre todo para como una organización pequeña de voluntarios. Sí, y le vamos a mandar esa información. Sí. Yo conozco a una organización sin fines de lucro que no van a solicitar porque no tienen los recursos para hacer los informes al final. Y eso es parte que hay que considerar. Si solo tengo cierto número de horas, tengo que decidir cuánto voy a dedicar a cada cosa. Y otra cosa que yo diría que es posible. Sí, es muy, muy fácil de comprender lo que usted está diciendo. Y también es posible que HSD dirá que todavía no los hemos decidido o cuáles serán los requisitos para los diferentes niveles. Probablemente podemos suponer de que los demográficos, los datos demográficos que está pidiendo serán semejantes. Cuántos clientes quizá divididos por datos demográficos. Entonces, esa es una área que pueden considerar en cuanto a su recolección de datos. Algo que puede ser útil para muchas diferentes oportunidades de subvención. A lo mejor deben de investigar esas áreas si hay una necesidad para simplificar sus procesos. Y en cuanto a los resultados, si recuerdo correctamente en el nivel pequeño, solo tienen que comprometerse a un resultado. Y me voy a fijar, porque ahí mismo le dice, no le están animando a echar un montón de cosas. Es mejor hacer una sola cosa y hacerlo muy bien. Y parece ser que todos tienen herramientas de evaluación o por lo menos una herramienta que han estado utilizando. Y aún con una herramienta de evaluación, hay una pregunta o un resultado que van a medir. No es que tengan que informar sobre 20 cosas diferentes. Entonces, esa sería quizá una parte valiosa del proceso de planeación. Si hacen el modelo de lógica y la teoría del cambio, si hacen un modelo general para el programa, en su modelo de lógica pueden identificar tres o cuatro resultados. Esas son las cosas que este programa está diseñado para hacer. Y para CORE, vamos a seleccionar este solo resultado y asegurar de que lo podamos hacer muy bien. Entonces, cuáles sean los requisitos, es un buen proceso de hacer de todas formas. Estamos proponiendo algo que va a ser realista y si es que nos subvencionan. También, que tan seguido hay que reportar, porque algunas de las cosas como las encuestas son anuales. Si CORE quiere algo cuatro veces al año o dos veces al año y nosotros solo tenemos la intención de medirlo dos veces, una vez al año. Esa es una muy buena respuesta y estoy segura que ya lo están considerando. Tiene la identificación, tiene la opción de identificar dos, pero solo uno se requiere. Si ustedes quieren llevar constancia de dos, lo pueden hacer. El resultado es al final del plazo y el logro número uno, describir los logros medibles, actividades, logros o resultados que será completado con los fondos de CORE al final del primer año. Entonces, solo llenamos uno. Entonces, no decimos ahí que vamos a lograr los años dos y tres. Si se anticipa que el progreso será diferente en los años dos y tres, por favor, descríbalo. Entonces, los resultados son anuales, pero si hay algún reportaje a la mitad de año, es simplemente el número de personas que hemos logrado. Servido, pero que no hemos medido el resultado. Es lo que yo entiendo. Entonces, al final del primer año esperamos X cosa. Esperamos lograr X. Y quizá estén en una trayectoria donde dicen que eso es lo mejor que vamos a poder hacer y luego mantenerlo. No vamos a tener pérdida de clientes o ese número se va a quedar parejo en los años dos y tres. O a lo mejor quieren expandir en los años dos y tres y tendrán otros números para los años dos y tres. Y la relación de eso al reportaje es lo que no sabemos. Como dijo Serge, algún tipo de encuesta anual de los clientes, pero no trimestral. Eso puede aplicar a muchas situaciones. Para nuestro modelo de lógica, donde tenemos las metas al intermedio, dependiendo del programa, puede tener metas al intermedio de seis meses y un año. Y en otro programa pueden ser de un año y dos años. Nosotros tendemos a pensar a las metas o los resultados de largo plazo de que eso va a tardar años normalmente. Puede variar, pero normalmente hay algo que está justo enfrente de uno. Cosas que ya están haciendo, pensando hacer en pocos meses y después siguen aumentando sobre eso. Las condiciones de core y el nivel de... Tienen esas metas de largo plazo considerados. Como la meta general, es posible que las metas a largo plazo sean dentro de un año para un programa, pero probablemente sería un plazo más largo. Sí, yo también estoy pensando sobre, para dar un ejemplo, un programa que yo coordino, un programa de crianza, donde yo estoy en el lugar de ustedes. Tengo que reportar sobre los resultados mensualmente y el resultado en sí se expresa como X porcentaje de los participantes van a demostrar X porcentaje de mejoría al final del programa. El resultado en sí está expresado de tal manera que porcentaje de nuestros participantes creemos que va a mejorar. El resultado en sí queda igual de año en año y cuando estamos reportando, simplemente estamos informando cuántos clientes han llegado a ese nivel. Entonces, es posible que cambien sus números si tarda un tiempo para que ustedes logren ese resultado y todavía no han llegado ahí en su primer reporte o informe. Eso no quiere decir que es una seña de fracaso, es que a veces tarda un tiempo. Lo que le está pidiendo el RFP es que una vez que identifique su resultado, si algo en cuanto a ese resultado va a cambiar debido a la forma en que están implementando el programa o va a haber que cambiar el resultado en sí o cambiar el número de participantes o el porcentaje de mejoría. Pero eso no es, si eso no se siente aplicable para ustedes, puede decir, no, no esperamos cambios, que estos serán el resultado por los tres años y reportar los números. Puede ser diferente en cada reporte, pero no creo que hay la expectativa de que en el año dos, segundo o el segundo año tienen que ser más gentes o más expectativas a menos de que eso sea parte del diseño de su programa. Los resultados pueden ser, yo vengo de la industria, industria tecnológica, tecnológica, que es muy diferente. Puede ser algo cualitativo si la gente tiene más satisfacción. Esos, esos, esos pueden ser resultados que se puedan describir. Sí, absolutamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo saben eso? ¿Cuáles son las medidas que están usando? Y, ¿qué es lo que define esa estabilidad para usted? Ustedes. ¿Cuáles son las maneras que ustedes sabrían que está pasando esto? Y en ese punto, con medidas objetivas, medibles serían más valiosas que las que reportamos nosotros mismos. El número de comidas, por ejemplo, es más fácil de reportar que la conexión social o las, el sentido que alguien tiene. Si nosotros estamos precisamente, estamos tratando de crear eso, el sentido de conexión. Ustedes están en una situación en que no están solos en confiar en los informes de individuos. Entonces, Sergi, si comprendo su pregunta, es sobre la validez de eso. Si eso, si eso es algo que usted puede señalar y ver objetivamente, como el número de comidas entregadas o el número de participantes en este taller, para que parezca más concreto. Pero hay tantas cosas que son subjetivas, depende de la persona, sobre todo según los participantes. ¿Podemos hablar más sobre esto? Porque en el campo de evaluación, tiene mucho que decir sobre quién es el que puede decir qué es válido y qué es una medida. Sobre todo el ejemplo que ustedes han usado sobre la estabilidad. Y hay algunos paralelos en cuanto a la reincidencia en el sistema de justicia criminal. ¿Quién decide cuáles son las implicaciones de fijarnos en la estabilidad de esta forma o puesto de esta otra forma? ¿Cuál es el rol en volver a usar drogas? En algunas medidas puede ser un fracaso y en otras medidas es parte del aprendizaje. Y es raro que las personas lleguen a la recuperación sin algún tipo de volver a utilizar. Y lo estoy diciendo hipotéticamente. Nos fijamos en volver a utilizar, usar drogas. No como un fracaso, pero queremos que los intervalos entre volver a usar sean más largos. Y que los sean menos extremos, más severos. Y todo eso depende de la comunidad de adicción y de recuperación. Han cambiado sus medidas de éxito para la recuperación. Esa es la única manera. Bueno, una manera importante de llegar ahí es de lo que les informan sus clientes. Esos datos subjetivos tienen un rol muy importante en comprender la eficacia de lo que están haciendo. Y quizá puedan aumentarlo con otras cosas. Vivienda, la permanencia de vivienda, de empleo, diferentes medidas de autosuficiencia e independencia. Pero si alguien que se está recuperando se siente más estable, han reparado algunas relaciones, lo que sea. Es difícil decir que eso es menos valioso que otra cosa. Sí, exactamente. Si nosotros tuviéramos el café en San José, ¿tiene como un tablero de felicidad? ¿Quién es correcto? Tomar una encuesta de los miembros con una encuesta de cuatro preguntas. Si nosotros hicimos, hiciéramos algo así, donde tuviéramos o tuviéramos como una tabla o una forma de medir mensualmente si se sienten más con más confianza, más felices. Entonces, si eso realmente sería una verdadera medida para recolectar. Sí, definitivamente. Y mucho de esto están en los datos que vamos a empezar a recolectar pronto. Esto me suena muy interesante. Quisiera verlo. Y lo hacemos como la línea de base cuando alguien entra al programa. Una pregunta un poquito relacionada. Tiene sentido para mí de cuál sea nuestro resultado que decidimos medir. Se tiene que tratar con una de las condiciones de core. Me encanta todo este proceso de core, de tratar que todo sea medible y enfocado hacia. Elegir una sola condición de core es lo más difícil para mí, tratando de representar qué hace mi programa. Porque tenemos tanto orgullo en todo lo que hacemos y cuántas cosas que tocamos. Tocamos y, ok, usted tiene algo innovativo y holístico. Ahora quiten la palabra holístico y elijan uno. Eso me parece muy limitante. Tuvimos una conversación sobre esto anteriormente. Entonces, Serge, en primer lugar, las condiciones de core que principalmente están tratando. Y es desafortunado que hay que elegir una porque usted no está solo en esto. Y core mismo quiere conectar a todas estas condiciones de core y ver las dimensiones de la equidad entre ellas. Usted tiene la oportunidad de postular eso y no eliminar la palabra holística. Pero en el, es lija uno, pero en el texto explique la conexión a otras condiciones de core. Y no va a tener que sacrificar ese aspecto de su programa en las descripciones o en los resultados. Eso es parte de la tarea de, de contar las historias y el diseño de lo que están pidiendo. Yo sé que esto es parte de todo el desafío. Es elegir qué es lo que están, para lo cual están pidiendo apoyo. Pero quiero enfatizar que no se sienta limitado por ese solo menú y tener que elegir una condición de core primaria. Porque hay una oportunidad de texto para hablar sobre las, las otras condiciones de core y no de, no elimine la palabra holística. Las, en el sentido práctico, se van a fundar sobre si hay ciertos números de grupos elegidos en cada categoría. Si uno no debe tratar de adivinar quiénes van a subvencionar para cada nivel o para cada condición. Si el condado y la ciudad explícitamente a no fijar cantidades o criterios o prioridades por condición de core y entonces los criterios de calificación no se van a basar en cuál condición de core. No hay conversaciones secretas, bueno, esta cantidad será para salud y bienestar o X porcentaje para esta condición de core, apuesto de otras. Entonces, la conversación va a dificultar el proceso. ¿Y qué pasa si todo viene bajo la condición, una sola condición de core? ¿Cómo van a decidir el condado y la ciudad? Esa es una, una inquietud. ¿Cómo podemos tener una estrategia, aumentar nuestras chances? ¿Usted puede aumentar sus chances al presentar el mejor caso que pueda? ¿Habría alguna chance de que ellos pudieran decir que, le podrían decir ellos que, nos gusta lo que están diciendo, pero deben de cambiarlo a otra condición? ¿Es posible que, sugieran que lo pongan bajo otra condición de core? No, no, no creo que nosotros podamos contestarla. Si usted tiene interés en que si hay una respuesta a esa pregunta, eso es mejor mandarlo al correo electrónico del condado, a opuesto de nosotros tratar de darles algún tipo de respuesta. Se vuelve al proceso de crear un mapa para hacer la mejor presentación que podamos y que este sea el factor principal que debemos enfatizar. Sí, 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 tiene exacta razón. La mejor descripción de lo que ustedes hacen mejor nunca es una estrategia equivocada, en mi opinión. Sí. Tuve una pregunta relacionada, yo sé cuál condición de core es nuestro enfoque, pero hay uno sobre categoría de servicio y yo no puedo encontrar una categoría correspondiente ahí, pero hay otra que dice otro. No sé si no, no concuerdo, entonces póngalo en la categoría de otro, pero tiene que decir lo que es. Entonces, invento mi propia categoría de servicio. Sí. Bien. Gracias. En la pregunta anterior que estaba haciendo Ken sobre recibir comentarios sobre nuestra solicitud, creí que hubo algún comentario en el RFP o en una de estas conversaciones sobre algo que se van a comunicar con nosotros. A lo mejor estaba en la hoja de preguntas y respuestas. Estoy deslizando el documento de preguntas y respuestas para ver si eso se preguntó. ¿Sabe, Nicole? Me fijo en la línea de tiempo. Para el 15 de febrero, dice, les van a avisar si las solicitudes están incompletas o no reúnen los requisitos. Yo creo que la pregunta de Ken se trató una vez que se presentan todas, si todas las categorías están en un cierto tema, si nos van a pedir a que lo pongamos bajo otra categoría. Es buena pregunta. Es buena pregunta. Lo que preguntó Serge. Cuando se presentan las solicitudes, hay el primer repaso para asegurar de que estén completas y cumplen con los requisitos. Si entonces no serán repasadas y los que pasan ese primer repaso se distribuyen a los revisores. No sabemos quiénes son los revisores y Nicole y yo no vamos a estar involucradas en ese proceso, pero una vez que lo repasen, las van a calificar. Y según lo que tengo entendido, no va a haber comunicación entre los revisores y los solicitantes. No le van a decir, oh, por qué no considera cambiar esto? ¿Por qué? Porque para los fondos del gobierno, eso crea inquietudes en cuanto a que todo sea justo. Pero en marzo, en algún momento, HSD y la ciudad van a actualizar a la Junta Directiva del Condado y el Concilio Municipal. ¿Cuántas solicitudes? Estas son las solicitudes, las cantidades totales. Estas son las condiciones de core que seleccionaron los participantes para dar simplemente un perfil de la mezcla de solicitudes. Si en ese momento hay algo que está muy fuera de serie o que no tiene sentido y tiene que haber más dirección de la Junta de Supervisores o el Concilio Municipal. Esa es la oportunidad de hacerlo. Eso también serán reuniones públicas. Los peticionarios o los solicitantes también pueden asistir y comentar. Pero creo que en este momento ninguno de nosotros sabe si esto va a llevar algún tipo de cambio o dirección en cuanto a cuánto se va a subvencionar en cada condición. En este momento no lo sabemos, pero es por eso que se incluyó ese paso en el proceso antes de que se hagan o se divulguen las otorgaciones. Eso es parte del proceso público. Se nos acabó el tiempo. Es una pregunta sobre, o ponga en el, nunca hemos presentado una solicitud que incluye la contribución indirecta. Estaba pensando en esto sobre el componente de, es los costos indirectos o el tiempo de personal para hacer ese nivel de trabajo. ¿Usted quiere decir el tiempo administrativo para reportar sobre esta subvención? Pero manejar si tenemos, si nosotros reportamos, yo no quiero agregar tiempo del personal si eso está cubierto por el costo indirecto. Estaba fijándome en el documento de preguntas y respuestas sobre la tasa de costos indirectos, que si eso se aplica a todo la cantidad que no lo pueden contestar en este momento, tienen que pensarlo un poco más. Pero los momentos cuando, cuando yo he preparado subvenciones con una tasa indirecta. Si hay una posición de personal o rol que está específicamente, claramente trabajando en el propuesta, en la propuesta y parte de eso incluye preparar los informes que lo incluya. El indirecto es más, los costos indirectos es más bien la gerencia, pero que no se puede identificar como un director ejecutivo, es un buen ejemplo. Generalmente tienen la responsabilidad de supervisar todo, pero no un rol específico en implementar. Entonces, a lo mejor el tiempo del director ejecutivo puede ser indirecto o el personal de contaduría y las facturas y todo eso. Pero no es parte directamente de implementar el proyecto, tiempo extra que se necesita para el proyecto. Ok, gracias. Gracias Stacy, gusto de conocerle. Gracias por su apoyo ayer cuando estaba compartiendo. Usted siempre estaba sonriendo. Elaine es la persona de más apoyo. En esta última pregunta, entonces, el gerente del programa es el que debe de hacer los informes. O cuál voluntario va a tomar ese papel. Hay que pensarlo. Y tanto depende de cómo su programa y su organización está estructurada. Puede que sea a diferentes solicitantes, pero piénselo en cuanto a evaluación y reportar sobre un programa específico. Eso claramente usted puede tomar constancia de esas horas porque lo está haciendo para este programa o proyecto particularmente en lugar de algo menos específico. Normalmente esa es la forma de pensar sobre los costos directos a opuestos a los indirectos. Cuál es el rol de la persona y cómo usted lo considera en su organización. Y algunas personas hacen un porcentaje de un equivalente de tiempo completo para cubrir una variedad de roles y tareas para que sea razonable. Pero es posible que sea algo parte del rol de cierta persona y es menos importante el título de la persona en lugar de dedicar tiempo razonable a lo que se necesita hacer. Vamos a terminar y tomar un pequeño descanso. A lo mejor nos vemos ahí y por favor tengan en mente que los siguientes talleres los vamos a ver la semana que entra. Y gracias por estar nosotros en las maravillosas preguntas y sigan mandándolas. Gracias. Adiós. 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 Adiós.